Gracias por ver el video. Pero no podemos entender si el Espíritu Santo no está con nosotros. Así Daniel. Daniel habla de todos estos reinos, pero dentro de todo ese reino, el más importante es el reino de Cristo para los tiempos finales. Y bueno, entendimos que Cristo estaba en medio de Daniel, en el cual le estaba inspirando, dando a conocer cada uno de esos sueños, de esas profecías, de todos estos capítulos de Daniel 12. Daniel 1 al 12. Gracias por tu tiempo, por haberme permitido acompañarme y estar en este hermoso estudio para aquellos que nos ven a través de este canal. No, al contrario, un gusto, un gusto poder estar por acá y gracias a Dios que en esta corta jornada de esta semana, pues nos ha ayudado, nos ha protegido. Estamos aquí nuevamente para dar un corto resumen de lo que hemos visto durante la semana. Una semana introductoria acerca de lo que será para nosotros en un trimestre que nos espera enero, febrero, marzo, el estudio del libro de Daniel. Así es que Dios mediante nos pueda dar más entendimiento, como esta semana nos decía, leer para que podamos entender y conocer lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Bien, pues vamos entonces a la oración para leer y entender a través del Espíritu Santo. Les invito para que oremos. Señor y Amante Padre, gracias te damos. Gracias por habernos permitido este tiempo de estudio. Gracias Padre por haberle permitido a Alejandro también, en este tiempo, estar acompañándome, estudiando y meditando sobre tu palabra. Gracias Señor por la vida y la salud. Ahora permítenos, Padre, poder recapitular todos estos días y poder comprender los propósitos que tú tienes para enseñarnos a través de tu palabra con tu Espíritu Santo. Te pedimos que te quedes con nosotros y que tu bendición sea sobre todos aquellos que también, Señor, se han entregado y se han dado al estudio de tu palabra. Te lo ruego y te lo suplico en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Bien, Alejandro, pues me gustaría más que nada pedimos allá a Cabina que nos pusieran algunas lecturas del Espíritu y profecía y más que nada del Conflicto de los Siglos, que creo que esto va a embonar muy bien, ya que estamos viendo que Cristo estaba con Daniel y creemos también que Cristo estuvo con esta profeta que hoy tenemos como adventistas del séptimo día. Por eso vamos a poder ver lo que ella escribió en este hermoso libro, ¿verdad? Conflicto de los Siglos, página 512, párrafo número 3. ¿Quieres leerlo? Dice allí, en su pantalla, la Biblia estaba destinada a ser una guía para todos aquellos que desean conocer la voluntad de su Creador. Dios dio a los hombres la firme palabra profética, ángeles y hasta el mismo Cristo vinieron para dar a conocer a Daniel y a Juan las cosas que deben acontecer en breve. Las cosas importantes que conciernen a nuestra salvación no quedaron envueltas en el misterio, no fueron reveladas de manera que confundan y extravíen al que busca sinceramente la verdad. El Señor dijo al profeta Habacuc, escribe la visión para que pueda leer corrientemente. Habacuc 2.2 La palabra de Dios es clara para todos aquellos que la estudian con espíritu de oración. Toda alma verdaderamente sincera alcanzará la luz de la verdad. Dice Salmos 97.11, luz está sembrada para el justo. Y ninguna iglesia puede progresar en santidad si sus miembros no buscan ardientemente la verdad como si fuera un tesoro escondido. Esto está registrado en el libro Conflicto de los Siglos, página 512. Es interesante los escritos de la sierva del Señor Alejandro porque aún a través de ella, que nosotros como adventistas creemos que también así como Daniel vino el ángel, vino el ángel con ella, el Espíritu Santo la acompañaba y le daba lo que en ese tiempo también pues todo el mundo estaba a la expectativa y estaba sin leer la palabra de Dios y los que lo leían pues leían y explicaban la palabra de acuerdo a lo que ellos entendían o a veces para su propio beneficio, que hoy es la misma, es lo mismo. Hoy también hay hombres que usan la Biblia para sacar su provecho, el beneficio, pero hay otros que estudian la Biblia para explicar y dar a entender lo que realmente Dios piensa hacer a esta tierra. Dios, como Dios nos habla de las manifestaciones que tienen que suceder para que Cristo regrese. Y es que hay otra cosa también que cuando, por ejemplo, vamos a Daniel, o Apocalipsis, como esta semana hemos visto acerca de este libro de Daniel, a veces también se queda perpleja la iglesia porque como hay simbolismo, hay mensajes apocalípticos, con todo este simbolismo no logra comprender y hay perplejidad que pone en manos su fe y su confianza y el discernimiento en manos de expositores que posiblemente no están dándole la guía adecuada. Entonces, por eso es que nosotros hay que leer para poder entender. Usted hacía mención, la cita que vimos en la pantalla, de que el Espíritu de Dios en todos tiempos, como en este tiempo, levanta hombres o mujeres que deposita su espíritu para traer guía al pueblo. Entonces, usted estaba poniendo en pantalla una cita, la cita que ya vimos en pantalla de la profeta, como usted ya mencionaba, que muchas de las veces no le damos caso omiso o que no creemos a lo que está hablando. Allí dice que la palabra de Dios está destinada como una guía para aquellos que quieren conocer la voluntad de Dios. Pero, pastor... Mira, Ale, a ver, no se nos haces te olvidar lo que me vas a decir. Mira cómo dice ella. Vinieron, ¿sí? ¿Quiénes vinieron? Los ángeles. O hasta el mismo Cristo vino. ¿Para qué? Para dar a conocer a Daniel. ¿Daniel tenía cierta preocupación? ¿Daniel se había entregado al Señor? Sí, pero no nomás a Daniel, también a Juan. Entonces, aquí es donde podemos preguntarnos, ¿Dios hará una excepción con el pueblo remanente de este último tiempo? O sea, no, Dios es igual con todos. Dios también por eso en este tiempo, yo lo digo personalmente y creo, que los libros del Espíritu y Profecía de Elena de Juay nos han dado a conocer muchas cosas que hoy en día están sucediendo. Es el testimonio de Cristo. Exactamente. Vimos en esta semana que el centro de... Daniel es Jesucristo y el centro de todas las Escrituras. Es decir, el testimonio que Cristo da por medio de los profetas. Así es. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, registrada esta nota de Elena Juay, si no leemos la Escritura, ¿cómo podemos darle crédito a lo que estamos leyendo? Cuando el Espíritu de Dios no nos está enseñando, porque primero hay que leer, hay que conocer lo que nosotros estamos leyendo. Porque Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, dice que el testimonio de Jesucristo es el Espíritu de profecía, es el Espíritu profético que es enviado a personas. Y por eso Cristo, en esta semana, nosotros entendimos y conocimos que insta a sus discípulos a que nosotros vayamos a los escritos de los profetas. Porque dice en Juan 5, 39, que os parece que en los escritos de los profetas está la vida eterna porque dan testimonio, dice, dan testimonio de mí. Es decir, en el antiguo... San Juan 5, 39, a ver si nos lo pueden poner. San Juan 5, 39, lo que ahora estoy, la cita anterior. Pero dice que... Juan 5, 39. Nos parece que en ellos está la vida eterna, a las escrituras y refiriéndose también a lo que las escrituras escribieron los profetas, ¿verdad? Y son las que dan testimonio de quién? De mí. Así es que nosotros para poder conocer de Cristo y poder cuál es el testimonio que ahora nos está a nosotros queriendo, de qué manera nos está queriendo hablar, necesitamos nosotros indagar en los profetas, indagar en las escrituras, conocer, leer, pero también entender lo que dice la escritura. Por eso, por eso, mira, aunque Jesús, que vamos a decir que en toda la Biblia aparece Jesús, cosa que algunos creen, otros no. Otros dicen, no, en el Antiguo Testamento era un Dios. En el Nuevo Testamento es otro Dios. O sea, un Dios diferente. Pero no, es el mismo Dios. Dios, pero Dios en todos los tiempos ha anunciado lo que viene. O sea, Dios es un Dios de misericordia. En aquellos tiempos dicen, no, es que ese Dios mandaba a matar mucho. O hay unos que dicen que es el mismo Dios, pero con una postura diferente, con mandamientos diferentes. Claro que no. Por eso nosotros vemos en este relato, en este diálogo de Jesús con estos maestros de la sinagoga, hablándoles, ¿verdad? Y diciéndoles, escudriñar las escrituras. O sea, Jesús les está diciendo, no leen. No, sí leían. Ellos sabían. Porque ellos tenían en aquellos tiempos, quizás no la Biblia, que hoy como nosotros la tenemos. Ellos tenían su rollo, el rollo, los rollos. Por eso el Señor les dice, escudriñarlas, escudriñen. Y el Señor va allá, porque vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, ustedes piensan que allí en esos escritos ustedes tienen la vida eterna. Ustedes creen eso. Pero la verdad es que ustedes piensan eso, pero esas escrituras que ustedes tienen son las que hablan, dijo Cristo, de mí, de mi persona. Entonces, a través de ella, ustedes no pueden obtener la vida eterna, sino solamente me aceptan a mí. Porque yo soy el que puede dar vida. Yo soy el único. Entonces, ellos no lo entendieron. Por eso Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, Jesús al ángel le da la orden para que vaya y le dé ese aviso a Juan. ¿Qué dice Apocalipsis? A ver si podemos ver Apocalipsis 1, 3. Dice, bienaventurado el que lee. ¿Qué les había dicho a los judíos? Entiendan. Estúdienla, escudriñenla. Y los que oyen las palabras de qué? De esta profecía. Hay muchos que leen. Pero vamos a decir, tú y yo. Yo soy, yo no soy adventista. Pero tú me empiezas a explicar las Escrituras. Tú, conocedor de toda la luz y de toda la verdad, yo digo no. ¿Sabes qué? Ahí nos vemos, como dijo Agripa. ¿Verdad? Después te escucho. Ay, no. Estos son extremistas. Ni saben lo que están diciendo. ¿Sabes por qué? Porque no llenas mis expectativas. No llenas lo que yo quiero. No me estás diciendo lo que yo espero escuchar. No me estás diciendo que lo que yo estoy haciendo, estoy haciendo bien. Sino al contrario, me estás amonestando. Pero en todos los momentos bíblicos, Dios, para atraer al pueblo, tenía que amonestarlos. Hay que tener una disposición en nuestro corazón. Exactamente. Como Daniel. Entonces, por eso en Juan, en Apocalipsis, encontramos que el aventurado es aquel que estudia, que escudriña y que obedece y que en todo momento está dispuesto a hacerlo. Hay una referencia que en esta semana estudiamos también en el capítulo 24 del libro de Lucas, por ejemplo. Esos dos hombres que iban camino a Emmaus y entonces Jesucristo se les acercó a él, pero ellos tenían, aunque conocían, quizás eran judíos, conocían de los escritos, de los profetas, de Jesús. Pero en ese preciso momento, y yo señalo esto porque llegará un tiempo donde la iglesia del tiempo del fin va a estar de alguna forma engañada, velada, quizás que han tirado ya la guardia. O sea, no se mantienen velando en todo momento como Daniel para disponer en su corazón qué palabra, qué revelación, qué mensaje Dios tiene en todo momento. Como vimos, es una forma estructural que el Señor envía y vemos que Daniel tiene mensajes apocalípticos, no sólo para el tiempo de Daniel, vimos que es también para nuestro tiempo y nos corresponde a nosotros indagar en lo que la profecía de nuestros días habla. Estos hombres iban camino a Emmaus y entonces se les acerca Jesús. Obviamente ellos no sabían que era Jesús y les pregunta qué están platicando ustedes entre ustedes y mientras caminan y están tristes. En el versículo 17 estoy leyendo. Y en Lucas 24, más adelante, en el versículo 25, porque ellos le dijeron, bueno, que tú eres el único que no conoce lo que sucedió aquí en Jerusalén, a este Mesías que lo crucificaron, lo mataron. Versículo 25 de Lucas, capítulo 24, Lucas 24, 25, dice lo siguiente, entonces él les dijo, oh insensatos, porque podemos conocer, pero hay una insensatez. Aquel que lee y no es sensato, no es diligente, no se congrega, no ora, puede llegar a un grado de insensatez que dice, y tardos de corazón para no creer todo lo que los profetas habían dicho. Y dice el versículo 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y entonces en el versículo 27 dice Jesús que les comenzó, comenzando desde Moisés, el profeta Moisés, y de todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo concerniente a él. Les dio testimonio de él en todas las escrituras. O sea, en el libro de Daniel nos señalan directamente a Cristo Jesús, de lo que hablan los profetas. Por eso es que en la nota inicial que estábamos leyendo en la pantalla, como usted ya decía, hoy día el Señor sigue hablando de esa misma forma repetitiva como vimos esta semana. Nos sigue dando el mismo mensaje, quizás en otro tiempo de una forma diversa, con simbolismo, pero es el mismo, es a donde nos quiere llevar Dios al final de cuentas. Por eso, miren, si me pueden poner el Cristo triunfante, del libro Cristo triunfante, esa nota, en la página 177, párrafo 2, miren lo que dice ella acerca de lo que el Señor nos está diciendo. Es donde nos dice, estudien la historia. Bueno, no es la cita que yo esperaba, es nada más, sí, Cristo triunfante, en la página 177, pero no veo ahí lo que dice, lo que yo quiero leer. Acá dice, en este libro, ahí está, perdón, ahí está el medio. Estudien la historia de Daniel y de sus amigos, Daniel y sus compañeros honraron y glorificaron a Dios en su vida diaria, que hoy eso es lo que puede estar pasando y va a pasar en nuestra vida. Habían tomado la decisión de evitar toda clase de mal y se negaron a ponerse en la senda del enemigo, y la rica bendición de Dios premió esa firma lealtad. Podemos ver entonces que Daniel, desde que entró como esclavo, como ahora sí condenado al reinado de Nabucodonosor, se les ofreció lo mejor, los platillos del rey, dice, la comida del rey, ¿qué esclavo va a desobedecer? Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Daniel y sus compañeros dijeron, no quiero eso. ¡Wow! Eso es para decir, ¿saben qué? Cuélguenme, mátenme, pero yo no voy a hacer lo que ustedes dicen. La importancia contemporánea de Daniel es muy directa y relevante para nuestro día. Claro, porque esos principios que usted está ahora diciendo, nos conciernen leerlos y entenderlos. Por eso va a ser importante, mi amigo, mi compañera amiga, que estudiemos, leamos para entender, a través de la oración y con el Espíritu Santo de Dios, nosotros podemos alcanzar las promesas divinas. Allí el hermano Alejandro está poniendo, busquen ese folletito, hable de este mes, de este primeros tres meses de este año 2020, enero, febrero y marzo. Daniel, es interesante que tú puedas tenerlo, es importante que lo consigas, búscalo, visita algún ministerio, habla de este ministerio aquí, un precio económico que tú puedes obtenerlo y te lo envíe hasta tu casa, hasta allá llegará, para que te unas a este estudio del libro de Daniel y creo y pienso que va a ser en conjunto con el libro de Apocalipsis. Un feliz sábado, muchas bendiciones y que Dios te llene de prosperidad en este año 2020. Así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!